Buenos días, estoy muy contenta de estar acá con ustedes y poder compartir una situación que fue muy importante para mí, para todo el equipo que ha tenido a UTIM y también para su integradora que por supuesto está acá presente. Yo titulé a esta situación de trabajo Pensar la Clínica, que era el título de la mesa, desde el contexto escolar, porque vieron que determinadas situaciones que uno rige producen también determinada manera de poder plantear el problema. Lo que yo elegí acá en esta primera imagen es un modo de presentarlo, digamos, a UTIM. Un modo de presentarlo, un modo de presentarlo a UTIM, perdón. Esta es una imagen de Metegol, a UTIM era y sigue siendo un niño de pasiones, una de sus pasiones fue Metegol, lo cual nos permitió realizar un trabajo muy interesante que espero poder llegar a mostrárselos. Otra pasión de AUS fue el mundo Minecraft, con el cual también realizamos un trabajo muy interesante. Y la otra imagen es la de un muy viejo, es un viejo en realidad que lo traje porque fue un trabajo maravilloso que AUS pudo hacer con su integradora, que por supuesto está acá presente, y que funcionó como un hito fundamental en todo el recorrido de AUS-TÍM. Bueno, y yo elegí plantear esta situación en relación a cómo funcionaba el contexto escolar de AUS-TÍM. Cuál era la mirada que el contexto escolar de AUS-TÍM tenía. Bueno, yo le puse a esta diapositiva el Persaltum, que trajo algunos problemas porque no entendía todo el mundo, ahora van a entender. El Persaltum es una frase, digamos, del derecho, y por ahí se prestaba como a confusión. Lo que yo quise decir con el Persaltum es una situación manejada por el equipo que atendía a AUS-TÍM, que me consultan en el momento en que están... Agustín está ahí, cuento, estoy ordenando un poquito. Cuando Agustín estaba en sala de tres años, en el jardín, tenía seis años de la cronológica, el equipo que lo atendía toma una muy buena decisión, que es proponer saltar por encima de la sala de cuatro y pasar directamente a la sala de cinco. Esa decisión fue tomada, fue una decisión muy criteriosa porque se puede imaginar que un niño que tenía tres años de diferencia en relación a su edad cronológica, tenía seriamente comprometida el tránsito por su escolaridad primaria. Cuando el equipo, que no era yo, cuando el equipo conoce a Agustín, a los tres años, él decía solamente dos palabras, que a los tres años no, en sala de tres y con seis años, decía solamente dos palabras, que eran agua y no. Digamos que lo indispensable para poder subsistir. Dado que este nene, en la sala de tres, tuvo muy buenos avances, especialmente en relación a el progreso, digamos, con su lenguaje, con el lenguaje oral, es que se hace esta propuesta y ellos me consultan para ver qué pensaba yo en relación a qué haga el persalto. Por supuesto que el persalto no lo iba a hacer, yo ni siquiera lo conocía a Agustín. Y ahora les cuento cuál fue mi impresión frente a conocerlo. Conocer a Agustín fue realmente una experiencia fascinante. Tenía una energía despedulante. Quería saber, preguntaba, se forzaba para hacerse entender, lo que no resultaba nada fácil. En verdad, yo cuando lo conocía a Agustín no le entendía nada, pero nada, nada. Su familia previó esta situación, razón por la cual vino acompañado por su hermana, que estaba en ese momento, en quinto grado, que ofició como mediadora, es decir, traducía. Fue una situación muy interesante y la presencia de la hermana fue muy importante, porque fue muy apotada, digamos, a esto de oficiar de traductora. Con el correr del tiempo, por supuesto que yo empecé a entender el lenguaje difícil de Agustín y en la medida también en que fuimos creando contextos, ¿no?, contextos de trabajo. Agustín tenía pasión, y sigue teniendo, con los juegos de computadora y todo lo que tiene que ver con la computación. Y en especial cuando lo que estaba en juego eran los números. Una enorme capacidad para trabajar con los números. Y una de sus características principales fue siempre construir regularidades de pensamiento. Era un nene que frente a la propuesta de dibujar, rayaba la hoja y enseguida decía, ya dibujé. Esta es una frase que se repitió durante mucho tiempo. Ya dibujé, ya leí, ya escribí. Eso quería decir, punto, acá se terminó la historia. Agustín ingresa a la sala de 5. No sé si les dije, el pasaje a la sala de 5 fue muy bien manejado por la dirección de la escuela y por sus maestras también. Agustín estaba en una escuela privada de Capital Federal. Y en la última parte de la sala de 3, él empezó a compartir actividades con los chicos de la sala de 4. O sea que fue como familiarizándose con quienes serían sus compañeros en la sala de 5. En la sala de 5, yo me voy a centrar, digamos, en lo que está ligado a su aprender a leer y escribir. Esto lo voy a tomar algunas pequeñas situaciones de las matemáticas como para entender, digamos, cómo funciona. Agustín llamaba a 11, 12, 12, 13 a los números opacos. Era maravilloso. O sea, él regularizaba, lo regular, digamos, del sistema, ¿sabes? Que Emilia Ferreiro, conceptualizó estos números como números opacos. Porque en su enunciación, no sé, 11, 12, 13, 14, 15, no se deja ver a qué se está uno refiriendo. Bueno, él lo resolvió llamando de este modo a los números 181, 182 y 183, de cómo regularizar los verbos irregulares. Con lo cual daba cuenta que había construido, estaba construyendo la regularidad del sistema de numeración. Tenía un gran interés por leer. Después se le pasó. En ese momento tenía un gran, cuando se le pasó, un gran interés en leer. Preguntaba, ¿qué dice acá? Preguntaba por el tiempo. Todo el tiempo. Agustín no escribía. Copiaba. Frente a la propuesta de hacerlo, su respuesta era implacable. Yo no sé escribir. Aos, en la sala de 5, empezó a construir regularidades en relación al sistema de escritura. Una vez me dijo, mi nombre empieza con A. Otra vez con A, no se puede con A. ¿Por qué no? Porque no se puede repetir siempre la misma. Es decir, que él estaba empezando a construir la hipótesis de variedad. Y en función de su interacción con el lenguaje escrito, ya se había dado cuenta que no se puede repetir siempre la misma. O sea, estaba comenzando a manejar la hipótesis de variedad. También, en una oportunidad, decide copiar el nombre de un cuento que a mí me encantaba, que es Isosaurio, y me dice, hay que poner las mismas ahí como están ahí. Porque si no pones las mismas, no dice cuál. Ya sé que esto puede parecer una cuestión elemental, obvia. Sin embargo, se trata de una construcción. Gracias por decir que sí. Se trata de una construcción. Hay que construir esta idea que si voy a escribir nombres diferentes, esos nombres tienen que tener grafías diferentes y también tienen que estar colocadas en diferentes posiciones. Y si voy a escribir lo mismo, tienen que estar las mismas y colocadas en el mismo nombre. Él había construido esta regularidad. No sé si le he dicho, pero en alguna diapositiva está. Bien, ha sido el diagnóstico del neudólogo interviniente. Era el que quería. También él podía trabajar por hacer diferenciaciones cualitativas entre los nombres escritos. A raíz de un cuento que a mí me gustaba, que se llama Ramón el perro, empezamos a trabajar con poder diferenciar en estas escrituras entre perro y pelota. ¿Dónde cree él que dirá uno de los nombres? ¿Dónde cree que dirá pelota? Lo ubica mal. Entonces, mal, ¿no? De la manera correcta. Yo le digo, ¿cuál de las luces más largas cuando la decís? No sé. Eso quería decir que atrás del no se venía inmediatamente el ataque, por lo cual rápidamente le dije, pero sí sabés con cuál termina pelota. Así dijo con A. Entonces él pudo diferenciar dónde decía perro, porque eso le permitió decir acá dice pelota y acá dice perro. Esto es un acto de lectura para el niño que está en la alfabetización inicial. Producir sentido de verdad no está creciendo letra por letra, porque eso no permite producir sentido. Yo voy a ir relacionando el recorrido de Agustín con la lectura que se hacía, digamos, de la escuela frente a la situación de Agustín. La verdad que, de todas maneras, la escuela es una buena escuela, les quiero aclarar esto. La escuela tenía sus complicaciones, este nene empezó a tener integración recién en ese mismo grado, lo cual fue maravilloso para él. Y es muy fácil decir que integramos, que nos manejamos con la diversidad, pero después las situaciones en las escuelas, las escuelas se manejan de la manera en que cada uno puede. Cuando Agustín va a entrar a primer grado, vieron que a los chicos siguió en la misma escuela. Se hace una evaluación en la escuela y después se le hace una devolución a los papás. Decirle a los papás de Agustín cuando va a entrar a primer grado que aún se interrumpió con los números bien, pero con las letras muy complicado, me pareció una verbalización no pertinente, digamos, a la situación. Agustín empezaba a su primer grado. Es verdad que estaba complicado, pero no me parecía que era el momento oportuno para decirlo. Los papás estaban ansiosos, o sea, la expectativa de rendimiento de Agustín en primer grado, para todos, era que todos los que trabajábamos con él, habría un signo de pregunta. ¿Pero es necesario decirle esto a los papás? Esto derivó, subjetivamente, esta verbalización y otra, en términos de decir, como dijo un día, los chicos saben leer y yo no. Estás aprendiendo. Yo no sé leer, pero estás aprendiendo. No voy a aprender a leer. Esa era la imagen que Agustín tenía de sí mismo, no solo con eso, no voy a aprender a leer, no voy a aprender a escribir. Cuando aprendió a leer, a escribir, una vez dijo, yo no soy inteligente. Ah, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo no tengo conocimiento de mundo. ¿Es exactamente cierto? Dice, mi hermana sí es inteligente, porque ella tiene conocimiento de mundo. Era muy cierto lo que decía Agustín. De verdad no tenía conocimiento de mundo, pero lo interesante es que él lo registrara, porque podía no registrarlo. Esto siguió por mucho tiempo, o sea, marcando la diferencia de lo que los otros podían y lo que él no podía. En primer grado, Agustín no escribía, copiaba y tapaba lo que querían para que sus maestras no vieran, o les pedían que se alejaran. Ah, ¿no se escucha? Ah, perdón. Me hubieran dicho antes. No voy a volver a empezar. Sus maestras de primer grado comentan lo siguiente. Para leer algo, logra mencionar el sonido de cada letra que compone la palabra. No logra unirlas para otorgarle un significado a su lectura. Esta verbalización, digamos, de los docentes coincide exactamente con aquello que Emilia Ferreiro llamó el reduccionismo fónico. Reducionismo fónico quiere decir transformar un sistema de representación, como es el sistema de escritura, en un sistema de ruidos, en un sistema de sonidos. Y eso da lugar a la creencia que para aprender a leer y escribir hay que conocer el nombre de todas las letras. Una vez que conozco el nombre de todas las letras, voy a poder empezar a juntar consonantes. Hasta se me cierra el pecho solo de decirles esto, porque me parece una... No tiene nada que ver con la modalidad que nosotros trabajamos. Y lo que aparece ahí es que después nos pueden unir. Si yo hago una decodificación sonido-grafema-grafema-sonido y junto dos letras, no voy a poder producir verdaderamente un acto de lectura. Lo que eso produce es un niño descifrador, pero descifrar no es... en este momento de la construcción del sistema de escritura sin contexto verbal y sin imágenes no queda otra posibilidad más que descifrar o adivinar. Lo que pasó en primer grado fue que sus maestras empezaron a decir que Agustín había alcanzado un nivel de construcción silábica. En verdad, no había alcanzado un nivel de construcción silábica. Tenía que ver con lo que les comenté recién. Sus maestras le deletreaban, él escuchaba las vocales y entonces, si por ejemplo le decían P-A-T-O-P-A-T-O, él cazaba la y la O. Eso era interpretado como una escritura silábica, pero desde el punto de vista de su conceptualización no era ninguna escritura silábica. Él para escribir sí hacía diferenciaciones entre para... Podía diferenciar, supónganse, la escritura de pato de la escritura de rana. Ponía cinco o seis grafías, manejaba muy bien la variación cualitativa, ponía todas diferentes, pero él todavía no había establecido ninguna relación con la pauta sonora, aunque lo pareciera. Por eso yo sabía que en realidad esto fue... Muchas veces en la escuela se violenta la escritura, la producción silábica que no corresponde porque no es una construcción que corresponde a los chicos. No sé qué portada. Me voy a referir acá solamente a esto. Tenemos un problema con el malentendido que es creer que el sistema de escritura es un sistema de representación de sonidos. En realidad, el problema es que los niños no saben qué es lo que el sistema de escritura representa. No saben qué es lo que el sistema de escritura representa y por lo tanto no lo vinculan con la pauta sonora. Hay dos preguntas que atraviesan todo el proceso de construcción hasta que los chicos pueden establecer la relación con la pauta sonora que son qué es lo que el sistema representa y de qué modo lo representa. Pensar en prácticas del lenguaje saltó un poquito por encima de esto como figuran los diseños curriculares y fue Delia Werner que estuvo ayer la que participó en los diseños curriculares y con su equipo los diseños curriculares que están en vigencia se cambió en el diseño curricular el nombre de lengua pensado como un objeto cerrado sobre sí mismo por el de prácticas del lenguaje y al cambiar no es solamente un cambio de denominación es un cambio en la manera de pensar cómo funciona el sistema de escritura y cuáles son los contenidos que se van a enseñar que dejaron de ser la lengua como un objeto para pasar a ser los quehaceres del lector y los quehaceres del escritor. Bueno cuando yo le escuché hace tiempo hace mucho tiempo en la catra de Castori Castorina Castorina decir que tenemos esa ingenua relación de transparencia con aquellos saberes de cuya legalidad ya nos hemos apropiado eso pasa con el sistema de numeración esto pasa con el sistema de escritura nosotros en tanto adultos alfabetizados universitarios y demás hemos reconstruido las características alfabéticas conocemos las reglas de composición del sistema de escritura pero eso que nosotros leemos en la escritura no está ahí a la vista para ser visto tiene que ver con una construcción de relaciones que me permiten de a poco ir apropiándome de la particularidad del sistema de escritura pero después como una vez me dijo una mamá hablando sobre esto que me dijo ay yo la verdad que me siento mal porque yo le decía M E S A mesa ¿qué otra cosa puede ser? no es ninguna ciencia y esto es tal cual o sea a los docentes también les pasa a nosotros nos sigue pasando con muchas cuestiones porque nos parece que eso está ahí porque queda como transparentado bueno esto y sigo yo les voy a contar antes de que Patricia no me deje seguir otra cuestión que aparece en relación a los comentarios de la escuela seguimos en primer grado no estaba aprendizado aún cuando terminó en primer grado y tampoco tenía por qué estarlo los diseños curriculares dicen que se necesitan tres años hay tres años de tiempo todo el primer ciclo para que los chicos sean la bendición la escuela se manejaba como sorprendida por lo que August podía hacer no sé cómo hiciste para enseñarle los cienes los maneja como dudando de que August pudiera aprender a manejar los cienes existen los álbumes de figuritas porque August tiene August tiene una pasión por los álbumes de figuritas los álbumes de figuritas funcionan como un excelente recurso para manejar el sistema de numeración no es que yo se los fui a enseñar sino que él empezó a preguntar ¿y este número cómo es? lo aprendió volando con todas las dificultades de August para algunas situaciones tenía una enorme capacidad de pensamiento sigue conmigo bueno August busca regularidades tenía mucha capacidad para encontrar regularidades con los números en un momento pobre August empezó a preguntarnos a todos ¿cómo hacían las letras para ordenarse en el cerebro? es una pregunta maravillosa un día el papá me dijo mire Mariana yo no sé qué contestar ¿de qué le contigo? él estaba preguntando por la regularidad que se le estaba haciendo difícil construir no sé si tan difícil mentalmente de su propia producción sino que había como mucho apuro digamos finalmente él estaba terminando de la granja le dije bueno se ordenan se van ordenando de a poquito y vos ya empezaste a ordenarlas lo que es absolutamente lo que él no estaba muy seguro es que él había empezado a ordenarlas yo les voy a contar pero voy a pasar por encima algunas situaciones de trabajo que hice con Agustín si ustedes están interesados en profundizarlo después lo vemos en la parte de las preguntas porque me voy a quedar sin tiempo tengo un problema serio con el tiempo bueno una de las situaciones que trabajamos trabajamos porque Agustín tenía una pasión por Metegol no es un nene que viva al cine sin embargo finalmente su papá lo llevó al cine esto vino a través del álbum de figuritas con el cual hizo una enorme cantidad de construcciones Agustín conocía los nombres de todos los personajes no sé si ustedes tienen la idea de Metegol o la película o los comentarios hay dos los rayados y los granates él conocía el nombre de todos los jugadores de Metegol era una situación de trabajo excelente para la lectura y la escritura porque al conocer el nombre y a veces yo a veces porque hay personajes que son muy parecidos me dicen no no te das cuenta que ese no es el que vos estás diciendo ah perdón si son todos rojos unos tienen con una enorme memoria visual y muy apoyado digamos su pensamiento en las imágenes en ese momento lo cual le funcionaba como un maravilloso contexto verbal lo que acá hicimos trabajando con Agustín fue como como se trabaja como muchos de nosotros pensamos que de verdad se aprende a escribir trabajando con situaciones contextuadas con imágenes y con el contexto verbal que le ofrecía a Agustín conocer el nombre de todos los personajes se trataba de encontrar cuál es cuál después se los explico si quieren si están interesados trabajamos mucho tiempo acá en esta situación la primera situación todas palabras bien diferenciadas primero todas bueno pasó a la otra las palabras los nombres para diferenciar cuál es cuál son situaciones bien diferenciadas entre sí y después después si quieren se los explico esto está en todos los diseños curriculares de todas maneras la otra cuestión que trabajamos otra propuesta de trabajo con Agustín fue la búsqueda del tesoro escondido que fue una situación muy interesante para él más o menos con la misma idea pero quiero pasar rápidamente a este momento maravilloso que es cuando entra ahí salen las dos imágenes acá fuimos trabajando con la búsqueda del tesoro escondido ya habíamos trabajado verbalmente previamente y esto le permitió a Agustín judificar su lectura de una manera considerable Agustín empieza segundo grado y tiene la suerte digamoslo así dos suertes importantes estuvo en segundo grado la primera fue que en mitad de año entró su maestra integradora que le permitió agudar un huerco enorme en todas sus producciones y además él tuvo mucha mejor relación con la maestra de segundo que con la maestra de primero pero además tuvo la suerte de que esa maestra estaba trabajando con los diseños curriculares con los anexos de los diseños curriculares y cuando entra Cecilia que es su maestra integradora maravillosa ella que por supuesto está acá presente los chicos están trabajando con uno de los proyectos del primer ciclo que es la galería de brujas ese proyecto tiene por propósito que cada chico va a construir su propio grupo o bruja en el caso de Agustín construyó su propio grupo cuando Cecilia su maestra integradora entra a segundo es principios de julio los chicos ya estaban avanzados con el proyecto el trabajo que Cecilia hace con Agustín es realmente increíble lo digo en serio hay integradores que pueden trabajar muy bien fue Cecilia en mi opinión que salvó a Agustín su tránsito por la escolaridad porque había que acompañarlo todo el tiempo para que pueda trabajar es increíble que haya podido producirse allá esta escritura que haya podido producir esta escritura bueno tenemos que cerrar esta es una escritura que igual tengo que pasar a la última diapositiva en ese caso esta es una escritura después si quieren me pregunta porque me dice que tenemos que cerrar una producción de escritura maravillosa que pudo hacer Agustín con su maestra integradora y si ustedes quieren después yo les cuento cuáles fueron las condiciones de esa producción bueno aquí estallamos todos de emoción Agustín y nosotros porque Agustín puede producir un texto escrito no solamente eso sino que con la ayuda de Cecilia pudo por primera vez leerle lo que había escrito a sus compañeros situación que era muy difícil para él y cuando termina de leer los chicos sorprendidos lo empiezan a aplaudir no les puedo explicar la alegría de Agustín yo no tengo tiempo pero por ejemplo es una situación muy interesante bueno voy a en la escuela en la escuela mientras tanto siguen los comentarios inquietantes aún no lees lo hace con contexto de imágenes o palabras vos lo dijiste con contexto de imágenes pero no sin él todos necesitamos contextos para poder leer si quieren después lo completo pero paso a la el equipo con el que seguía trabajando Agustín también comienza a inquietarse no se puede mechar un poquito cuando te preguntan eso ya sabes cómo sigue mechar con qué con algo más tradicional no, no se puede pero en verdad desde mi perspectiva como era de muchos no se debe porque si hubiéramos enseñado a Agustín a descifrar hubiera sido un excelente descifrador no podía ser pero nunca se hubiera podido transformar en un lector les paso por alto también porque quiero llegar ah no acá tengo que leer eso por supuesto que un día finalizarse segundo Agustín empezó a leer los carteles por la calle y un día el papá llega y me dice le quiero decir algo ¿sabe que Agustín abrió un cartel por la calle que decía punta del este y de repente me dice uy ahí hay una palabra que si le quitás una letra es una mala palabra maravillosa pasamos por esto lo de Minecraft fue un trabajo enorme con un álbum de 30 páginas según él dijo 30 al comenzar y cuando a la 10 ya no dábamos más igual tenían que ser 30 ni 29 ni 31 30 después les comento las condiciones de producción si ustedes quieren pero quiero pasar esta última diapositiva porque yo quiero vincular esta situación a esta diapositiva le puse como título que concrecidad que nos plantea la educación inclusiva más allá de lo meramente declarativo como dice Norma Filidoro cuando hablamos de educación inclusiva inclusiva no es solamente un adjetivo implica una enorme modificación de las situaciones de trabajo sin embargo es interesante ¿no? ya termino hace unos cuantos años que Ricardo Vaquero hablaba de la educabilidad bajo sospecha es que seguimos pensando en la idea de la educabilidad les comento estos enunciados hace un tiempo consultamos a un psiquiatra infantil además de decirnos que es un chico con patología grave nos dice yo no sé cómo hicieron para enseñarme todo lo que saben o sea la creencia que frente a una patología del desarrollo importante como la de Agustín los chicos no van a poder aprender por supuesto que pudimos trabajar con Agustín todas las con su maestra integradora que todas las agitaciones todas las adaptaciones necesarias en realidad nunca llegamos a quitar contenidos lo que sí hicimos fue cambiar la configuración de los contenidos la manera de presentárselos trabajamos muchísimo en matemáticas y Agustín se puede manejar muy bien en matemáticas mejor que con el lenguaje escribir que otra verbalización de la escuela por ejemplo que acá en la escuela los chicos pueden escribir un texto como de 10 hojas Agustín no podía chicos claro que no podía o sea pero todo el tiempo aparecía esta comparación entre lo que los demás hacen y lo que Agustín no puede hacer pero al mismo tiempo casi en simultáneo esta cuestión de cómo hicieron para que aprendan ¿no? como con sorpresa hace poco los directivos me dicen a Cecilia trabajo maravilloso que está haciendo Cecilia no les puedo contar todo los directivos me dicen lo de Agus es un misterio es un misterio y ella con mucho criterio le dice no es misterio es trabajo es un trabajo enorme que hemos hecho con Agustín bueno si quieren preguntar me pueden preguntar gracias gracias